oración al espíritu santo 24 de enero en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén podemos decirle al espíritu santo con todo el corazón estas palabras del salmo tú eres mi señor mi bien no hay nada fuera de ti tú eres mi herencia mi copa un lugar de delicias una promesa preciosa para mí por eso se me alegra el corazón retozan mis entrañas y hasta mi carne descansa serena me enseñarás el sendero de la vida me hartarás de alegría ante ti lleno de alegría en tu presencia que así sea ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra amén